hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing y este es uno muy muy especial para mí porque es un personaje de volver al futuro y les tengo a nada más y nada menos que el dog brown de volver al futuro 2 es el dog brown cuando viene del año 2015 que obviamente ya pasamos y con el traje amarillo ahí con los lentes con la corbata transparente es una figura espectacular se ve increíble estuve muy emocionado cuando anunciaron que iba a salir esta versión y no no puedo esperar a abrirlo y mostrárselos y acá lo tenemos y como pueden apreciar el arte de la caja está maravilloso acá este obviamente es acá el periódico del futuro que se ve cuando dog le está mostrando a marty que a su hijo lo está metiendo a la cárcel ajá marie mcfly jr y el periódico obviamente yo es usa y tú de el arte de los costados es igual como el de las otras cajas volver al futuro 2 dice ultimate dog brown igual y acá atrás podemos apreciar al dog brown y vienen con varios accesorios viene ahí con dos cabezas extras otro set de set de manos viene ahí con con el larga vista y con su maletín ahí que tiene el dinero de diferentes años y ahí está el dog brown sí se ve espectacular estoy muy muy contento entonces abramos qué belleza muy muy contento muy emocionado está bien cool la corbata transparente y saben qué más va a salir que he visto acá el beef también del futuro grif grif tan ese me imagino que estará saliendo en los próximos meses también obviamente le haré su review unboxing entonces vamos a sacar acá al dog brown y acá atrás le encontré otro accesorio accesorio que viene a ser acá el periódico como pueden apreciar sólo es la hoja no qué buen detalle qué buen detalle te vamos a sacar acá al dog brown y ahí está guau se ve súper cool con sus lentes del futuro guau qué 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 maravilla muy muy contento ahí está ahí guau entonces ahora les voy a sacar los accesorios y se los voy a mostrar se los voy a poner ahí para que lo vean y acá tenemos a los accesorios y antes de seguir les quiero hacer recordar que nos tienen que estar suscritos a mi canal porque ya se viene el gran sorteo que voy a hacer por el año aniversario de mi canal voy a regalar acá a este súper trader si no lo han visto ahí está y a este deluxe boba fed y el sorteo lo estará haciendo a finales de junio entonces no se olviden ya muy pronto voy a hacer un en vivo con y voy a hacer un gran unboxing y ahí voy a estar explicando más sobre el sorteo las reglas y todo eso pero lo primero es que tienen que estar suscritos y entonces acá tenemos al dog brown y viene con dos cabezas bien cómicas acá con su expresión está sorprendido y acá riéndose esta me da risa y como le digo viene con dos manos hay extras para agarrar acá sus accesorios de repente acá para agarrar su su larga vista como no han salido estos ya nuestros larga vistas pequeños y acá lo que todo el mundo siempre quiso tener el dinero de todos los de varios años no todos los años pero ahí está esto es un accesorio increíble muy muy contento entonces está acá es un accesorio importante entonces le voy a cambiar las manos para que agarre eso y yo creo que sí para que agarre su acá su larga vista larga vista imagino slash cámara que cree de repente no sí entonces vamos a cambiar las manos y tiene un reloj en cada mano es mira cada vez uno aprende más de la película que le gusta ver ni por aquí no me acordaba que tenía dos relojes uno negro y uno plateado wow y ahí está le entró bien bien facilito este dog si se mueve bien está bien bien movible a ver si estas articulaciones están bien a ver está esta cita dura entonces le vamos a poner acá su maletín con el dinero y entonces acá lo tenemos al dog brown con sus accesorios obviamente cuando esté usando acá su larga vista no no tendría esos lentes pero me gustan como se ve ahí con eso entonces vamos a ver vamos a medirlo a este dog brown obviamente estos personajes de neka dije que era de neka o no por supuesto se saben que es de neka son ahí sus 7 centímetros y un poquito porque este dog brown es alto es más alto que mari y viene a ser sus papá 18 centímetros y un poquito más sí está bien chévere bien bien chévere no me puedo quejar como ustedes ya saben como siempre les digo yo es una maravilla de juguete action figure action figure sí o no figuras de acción o juguete como quieran pero sí totalmente recomendado a todos los fans de volver al futuro de back to the future así como yo yo sé que a ustedes les gustan mis vídeos de volver al futuro son los que más han visto y gracias gracias por por verlos espero que también les guste este este vídeo y bueno estoy acá como les he dicho me he mudado estoy acá en mi nuevo mi nueva casa sigo viviendo acá en omaha nebraska y les voy a seguir ahí con más más sorpresas muy pronto y bueno no se olviden ahí de dejarme sus comentarios hay sus sugerencias ahí a ver que díganme qué tal va está yendo mi canal espero que les esté gustando mis vídeos entonces ahí no se olviden de comentar de darle like y de suscribirse por supuesto acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima